No fue una sola, somos todas, todes y todos. Por motivo de las últimas sanciones que ha tratado de implementar la Escuela de Nivel Medio Superior León, nosotros, estudiantes de la Escuela de Nivel Medio Superior Centro Histórico León, nos sumamos en solidaridad y sororidad con los manifestantes del plantel San Miguel. Cansados estamos ya de ver como siempre nuestras ropas son las culpables de cualquier tipo de acoso y agresión que sufrimos. Y más cansados estamos cuando una institución apoya una idea tan jodida que no tiene ningún fundamento. Acose el acosador, no la falda. Toque el abusador, no el escote. Viola el violador, no el lugar ni la hora. Aquí estamos todos, todas y todos para darnos a respetar, exigiendo que no se toquen nuestros cuerpos. Pretendemos que ocultemos nuestra forma de ser, que expresamos a través de cómo vestimos. Es un acto que atenta contra nuestra libre expresión de identidad y contra nuestra dignidad. La dignidad de habitar espacios públicos y privados sin ocultar quiénes somos. Un reglamento de vestimenta deja vulnerable a personas que no queremos entrar en la normatividad, que resistimos desde el ser extravagantes y desde el llamar la atención. Nos negamos a que se oculten nuestros cuerpos para encubrir agresores. También en esta marcha nos posicionamos para que se sepa. Todas, incluso todos, hemos sufrido acoso. El acoso existe desde antes que la minifalda, que el escote y que la blusa transparente. Todas nuestras familiares tienen historias de acoso. Esto no es un problema nuevo. Es un problema que se lleva escondiendo debajo de la alfombra, incluso las alfombras de las escuelas. Exigimos apoyo hacia las compras del Campo San Miguel, que se escuchen sus demandas, que ninguna sea señalada, criminalizada ni sancionada por ejercer su derecho a la huelga, que ocurra una asamblea donde se proponga y se implementen medidas efectivas para acabar con el acoso desde la raíz. Nos conviene a todo el mundo acabar con esta problemática. Que los y los estudiantes tengamos derecho a acceder al aprendizaje sin temer por nuestra integridad física, emocional o psicológica. Nunca más un silencio cómplice. Nunca más desviar la mirada.